Muy buenas noches, pues como una mayoría del pueblo español. Bueno, el pueblo español está fundamentalmente asombrado e indignado. Yo no estoy asombrado porque era lo que me esperaba, porque, bueno, don Felipe ya tiene una larga trayectoria de actuaciones. Pero el pueblo español está asombrado e indignado con don Felipe. Y perdonen ustedes que no le llame su majestad porque ha demostrado, más allá de toda duda razonable, carecer totalmente de la grandeza, la seriedad y la autoridad que hacen acreedor a tal título. La relación entre el pueblo español y la monarquía me atrevo a decir que es irreversible. Miren ustedes, parafraseando a Churchill con Chamberlain después de su entrevista en Múnich con Hitler, Felipe VI ha tenido que elegir entre la corona, es decir, entre su interés personal y el interés y el bienestar de los españoles. Ha elegido la corona, ha perdido el respeto de los españoles y además perderá también la corona. Voy a ilustrar lo que digo con dos hechos. Uno, que no creo que sea conocido por casi nadie. Yo no lo he leído y a mí me lo han transmitido de una fuente muy directa. Pero quiero empezar con el primero. Que usted ha señalado que la totalidad o la casi totalidad de medios han señalado que el rey, han dicho por ativa y por pasiva, que el rey no puede hacer nada. Bueno, no solo los medios, también la casta política parasitaria, que es la más ignorante y corrupta de todo Occidente, excepto la de Bruselas. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando dicen estos indocumentados, dicen que el rey no puede hacer nada. Que el rey no puede hacer nada. ¿Cómo que no puede hacer nada? ¿Ustedes se han leído la Constitución? Por supuesto que no. Y si la han leído, habrá sido un diagonal. Mírenlo ustedes. El rey puede hacer, es verdad, muy poquitas cosas. Pero hay tres cosas que no solamente puede, sino que debe hacer. Voy a empezar por la primera, que bueno, por la última, porque es la primera que ya ha incumplido. La Constitución le encarga al rey y le obliga al rey a que cuando se produzca una divergencia seria entre instituciones, tiene que mediar y arbitrar, si no hay acuerdo. Bien, se ha producido, ya hace una serie de años, se ha producido la mayor divergencia imaginable entre la Generalitat y el Gobierno de España. Cuando, les pregunto a ustedes, a queridos telespectadores, cuando Felipe VI ha convocado a las partes, es decir, a la Generalitat y al Gobierno de España, a Tarzuela, y le han dicho que, con luz y taquígrafos, expongan sus posturas. Es decir, mediar. Él habría tratado de mediar, como no habría habido acuerdo, habría podido zanjar la discusión. Hay que decir, bueno, pues les he escuchado a ustedes, he tratado de intermediar, no ha sido posible y ahora me toca a mí arbitrar. Bueno, ni por el foro se le ha ocurrido. Bien, lo puede haber hecho de palabra, en algún discursito preparado, que luego el señor Rajoy, porque estaba él en ese momento, lo tiró directamente a la papelera. Bien, por lo tanto, eso no es que es algo que presuponemos que puede ocurrir. No, eso ya ha ocurrido. Por lo tanto, Felipe VI ha incumplido la Constitución, que es lo único que da sostén a la monarquía.